Ahora pasamos a lo que ocurrió también el día de ayer, allá en la región de la Mixteca, otra persona también asesinada a balazos, sin pausa, la violencia, no da tregua, en un estado donde ahora no hay policías estatales porque han llevado a un paro las exigencias, las demandas que no son atendidas por el gobernador Salomón Jara. La racha de violencia en Oaxaca no da tregua. Y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo, el cual fue depositado en un descanso municipal en calidad de desconocido. Con este nuevo homicidio suman dos la noche de este domingo. El primero, como aquí ya lo informamos, en la región del Istmo de Tehuantepec. El primero, como aquí ya lo informamos, en la región del Istmo de Tehuantepec.